Preview Otra vez que el tipo aparece o no aparece Vamos a ver, una cosa media loca Y por último, en realidad tenemos varias pruebas Pero bueno, por último molestamos A los muchachos del casino con doña Vibaracha, si, no es que me opere, es doña Vibaracha, y bueno, ahí está Para afuera, así que bueno Vamos a ver como reacciona todo Bueno, Sidney me dice que pasa Que pasa si hay gente O NPC en la azotea Y tiras un vehículo con el carwalk, que pasa Y que pasa si llevas un tanque o un insurgent En la parca coche, se nos llevará uno Pues acá estamos con el señor Han Heisenberg y con el señor Ale Ruff Con miembro diamante del canal y por consiguiente Están grabando el video conmigo del que pasa si En realidad grabamos un montón de pruebas Como para 3 o 4 capítulos más de todos los videos que grabamos Van a ir saliendo poquito a poquito Bueno, caemos con el auto y ¡pum! ¡Atento! Le caí en la cabeza Todo muy normal, vos te haces una azotea De una casa o de un penja o lo que sea Y te cae un auto en la cabeza Y no te inmuta, te va a salir un chichón A los humos en la cabeza y decís Uy, me duele un poquito Bueno, te tomas una aspirina y dale yo Medio raro, ¿eh? Este, vos viste lo que pasó, ¿no? Cayó el auto sobre la cabeza El personaje no se inmutó Es verdad que después se asustan Lógico, ¿no? Te cago un auto en la cabeza Pero, bueno, medio raro ¿Qué sé yo? Pasa eso, como que están re duros los muñecos Después me preguntaba ¿Qué pasa si podía aparcar un insurgent En el estacionamiento No en el garage propio Es sino en el estacionamiento del casino Y como verás, sí Le insurgent Me pregunto en cámara rápida un poquito Ahí está Le insurgent deja estacionarlo tranquilamente Hay vehículos que te dejan Vehículos que no ¿Cuáles son los que no te dejan? Por lo general son los vehículos armados Así que Le insurgent Esta que no tiene la torreta No tiene nada Entra un poco justo con el techo Como verás, pero sí Deja meterla ahí Tengo un problema No te la estás preguntando ¿Por qué estás cubriendo un auto blindado? Porque sí, porque no ¿Por qué no? Que fue eso Que está bastante épico Quería agarrarlo, pero no Ahí está, a ver Rufo F Rufo M DK Y Hein Heisenberg Pues mucho, mucho, muchas gracias Por su participación Participativa en este video De equipas así Bueno, el insurgent Sí, te deja Después me preguntaban ¿Qué pasa si estaba con el tanque? Pues estamos acá con el tanque El común Después me han preguntado Como revisión para el canjalío Vamos a hacer en otro capítulo Pero Actamos con el tanque Y El servicio de estacionamiento Solo está disponible Para vehículos personales Aquí voy a hablar Que este vehículo Sí es mío Pero claro Es de Pegasus A ver, lo pagué yo igual, ¿no? O sea, ¿es mío o es de Pegasus? Un vehículo que hoy quedamos rostar Bueno, según rostar Aparentemente Los vehículos de Pegasus Son de Pegasus Y no del usuario No pasa media rara Pero bueno, está bien Así que como no me deja apostar Pues tiramos unos buenos misilados Al casino Y dale que va Arifel Bonilla me pregunta ¿Qué pasa si matas a la parca coche? Juega al Vale Parking Y le dices Que lleve tu coche No se trae la opción Porque será el mismo tío No se ha hecho de matar Y ver que pasaba Y ya vemos que sí Que te lo parque igual Pero vas a ver lo que pasa ahora Y después me pregunta ¿Qué pasa si el Vale Parking Llevas un vehículo armado O la Opressor MK2 Vamos a ver todas esas pruebas No pongo el tercero Por el tercero Dice que pasa Que tengo 100 fichas o más Y la verdad 100.000 fichas Y la verdad que sí Si tienes 100.000 fichas La puedes cambiar por dinero Así que eso no hay límite con eso Bueno Como verás Allá había un muertito rojo Así lo vi Está muy muy chiquitito Hay un muerto rojo allá Y aparece este acá paradito Como que respawnea Y ahora vamos a ver más es Hola ¿Qué tal José? Vale Parking ¿Todo bien? Vamos a tocarle bocina A ver Ahí está Hola Hola No sabía mucho Hola Hola Ahí está Hola Hola Voy a tocar bocina y viene Empecé a correr a la señorita Que está por la calle ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me estaciona el auto, señor Dale, mucho Ole, ole Me estaciona el auto Ole, ole Como Uh Hecho de la rodilla Ahí estamos Muy lento, señor Muy lento Está bien Muy bien Se murió Perfecto Es el segundo cadáver Rip F en el chat Para el Vale Parking Y ahí viene otro Fíjate Qué rapidez Qué eficacia que tienen Así no para contratar gente Matamos a uno Viene otro Sigue el muerto allá tiradito Este que está acá atrás Que sigue estando No es que se spawnea Digamos Sigue estando ahí Y viene su clon Hola ¿Todo bien? Y así puedes estar 15 horas Porque vienen uno tras otro Uno tras otro Hola Te estoy llamando Ahí está Gracias por venir ¿Crees ver a tu clon muerto? Mirá Acá no tiene Oh dios mío Un Vale Parking muerto Sí Puedo hacer el segundo Ahí está Muy bien Así Esto podemos Entretenernos duro Y parejo Pero el lugar de Parking Se clona Y sí Van a venir tantos Como quieras Puedes estar acá Ya te digo Minutos y minutos Y minutos Consumiendo Que el tipito Va a venir Sin demasiada preocupación Lo curioso Que aparece allá adelante Hace como Paf Si vos te quedas viéndolo Como que respawneado De golpe Donde está la atril Y no sé por qué En vez de quedarse ahí Se viene caminando para acá No sé bien A que se ve Pero Bueno Después me he preguntado Por el tema De la Operator MK2 Recuerdo Los vehículos armados No te deja Pero esto es raro Porque este vehículo puntual En la Operator MK2 Ni siquiera te da la opción No es que te dice No se puede estacionar Yo aprieto para la izquierda Y no Izquierda Derecha Aprieto todos los botones No pasa nada Si aprieto para la izquierda Ahí me cambia la radio Para la derecha No pasa nada Así que no me deja A tener ningún tipo de interactividad Otros vehículos armados Como vas a ver ahora a continuación Por lo menos te dice No, mirá No se pueden guardar Vícolos armados Bueno, listo Vaya y pasa Pero la Operator MK2 El tipo está ahí Che flaco Dale Me está llenando ¿Qué le pasa? Le duele la cabeza Que está bien Yo acá lo maté tres veces Pobre tipo Pero Se siente bien Por ahí tiene baja presión No sé Para qué dolor de espalda Tener esa posición Durante 24 horas Bueno No sin muta Estoy acá Y no dale Estaciona menor No es tan difícil Tiene que sentar Es como una motito Huele un poco Hay que estabilizarlo Pero no es tan granático Pero bueno No quería saber nada No sé por qué Ese vehículo no Y este sí Pero bueno En teoría tampoco Este es un vehículo armado Pero ahora sí Fíjate Yo apunto para la izquierda El servicio de estacionamiento No está disponible Para este vehículo Ya no es No permite vehículos No personales Este me lo cuenta Como que sí es personal Ya que no es de Pegasus Pero No está disponible Para este vehículo ¿Por qué? Porque este vehículo Tiene armamento Algunos vehículos te dejan Otros no Es muy caprichoso Y si te preguntaba Si esta tril Era Si podía romper o no Yo dije ¿Se podrá romper? ¿Lo puedo arrancar de cuajo esto? No No Está duro Como árbol de GTA Ahí está Arifel Bonilla Me preguntan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te portas mal En el casino Te sacarán Como el club nocturno Recuerden que en el club nocturno Vos te ponías a bailar Frente a los patobicas Frente a la gente de seguridad Y mucha gracia No le causaba Y te decían Quítese Y te quitaban para afuera Así que bueno Estamos acá también Con uno de seguridad Del casino En este caso El aire libre No te toco Traspaso texturas Ahora no te importa Vean como me mira Me tiene una cara De asesino serial Tiene el tipo Está perfecto Mirálo, mirálo, mirálo Un buen momento Me hace catapum Bueno Estoy acá con Vibaracho Personaje Hombre masculino Porque vamos a probar Con Vibaracho Y con Miss Vibaracha ¿Por qué? Porque Vibaracho En realidad Tiene acceso al penja Tiene acceso al beat Tiene acceso a todo Bueno a todo A menos a la parte Casinística ¿Por qué? Porque Rastar No me deja apostar Porque así es de lindo Rastar Puedes matar Puedes traficar Puedes traficar como quiera Pero jugar a las cartas Porque eso es ilegal Claro Está muy bien Bueno La cosa es que Mirá Voy a probar un segundo ¿Qué pasa así? Indirecto Fíjate ¿Está el coso abierto? ¿Puedo entrar a la cara Y entrar a la persona Entrando? No No El ascensor está abierto Ya sé que no decía Si la prueba Pero ya que la persona entró Esta gente Mucama Si se quiere En la presión No sé Cómo llamarlo Servicio de Champagne Puerta a puerta No sé Bueno La cosa es que entró Al ascensor ¿Podré entrar de una? No No me dejó Bueno Que pasa así Indirecto Nadie le pregunté Pero yo lo quise hacer igual Bueno Y acá estamos con la parte VIP Yo tengo acceso a la VIP Pero bueno Vamos a bailarle igual Hola ¿Qué tal? Yo soy VIP Porque pagué Mirá Y como pagué Te puedo bailar Adelante de tu cara Bueno Bailar No Ponele Ese es el gesto este Adelante de tu cara De tus narices Y No se enoja demasiado Allá están brindando El fondo Todo lindo Es re bonito Tener un tipo así Todo el tiempo Sin hacer nada Yo con la vida real Le peguen un cachetazo Un correctivo Le bajan 5 dientes Y 4 molares Más o menos Pero bueno Está bien El tipo se la basca Bastante bien Así que Con el personaje Por lo menos masculino No pasa nada Pero yo me dije ¿Qué pasa si Voy con alguien El cual no tenga el penjo? Entonces dije Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar de personaje Y aquí vamos a elegir A Miss Vibaracha Claro Ahí está Perfecto A Miss de señorita A la señorita Vibaracha Es igual de feo Que de fea Que el señorito Que bueno Ahí está La pinta de presidida Ahí está Vaya, vaya, vaya Mami Bueno ¿Qué crees? Estos perpento No los hago yo No se cerró Muy bien Bueno Vamos a llegar al casino Por primera vez Y nos dice el Vale Parkin Hola ¿Qué tal? ¿Vos también vas a matar Como tu hermano O tu primo No sé quién es No, yo soy más generoso Ahí está Bueno, perfecto Vamos a entrar Si eres buen perdón Recibirás recompensas Prícticamente Me tiro un montón de tutorial Porque claro Nunca como la persona Que está 120 Y así quedó Pobre muchacha Pero bueno Lo usamos para las que Pasas así Muchas veces Con los personajes Cuando requiere Si o si hace alguna prueba En femenino Vamos a adaptar Porque me tira todo Todo el tutorial Hermoso Del casino Así que Ahí te explica Ahora ¿Qué tal? El casino No te sirve para nada Que tenemos un champán Esta saga Te va a dar un par de misiones Cuando otra vez Te va a dar un auto A veces el resto Te lo quita Pero bueno Porque te lo puedes llegar a reintegrar Un resumen de cómo funciona el casino Acá tenés un bar Con esto te vas a emborrachar Vas a tener una emisión extra Que después vas a poder conseguir Acá están las cosas para jugar Pero bueno Puedes jugar Porque sos argentina Así que cagaste Pero bueno Te muestro otras partes Acá tenés más mesas de casino Que tampoco vas a poder jugar A la rueda A la suerte ¿Crees que tenés una suerte? Sí Qué pena No lo vas a tener Porque sos argentino Pero bueno Así funciona el casino Qué lindo todo ¿Ves ese auto que está ahí? Bueno No te lo vas a agarrar nunca Porque no puedes sortear tampoco Bueno Perfecto Las traducciones Automáticos O que tenés los caballitos Digo bueno Vamos a necesitar a esta gente A ver qué pasa Y como verán En este caso No está pasando nada Pero 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 Cuando llego A la parte de la VIP Como yo no tengo acceso Porque me dicen No tienes acceso a la VIP Por acceder a la zona VIP Debes hacerte socio VIP Del casino Con la compra de un pejo Yo en la civita No lo pienso comprar Porque Se le dice Le voy a probar A ver qué es lo que pasa Señora Señora Retírese Me dice Retírese Ojo con la manito De donde está tocando Hexat Y una vibra hacha menos Me dice no no Afuera afuera La mina es insistente Y quiere probar Qué es lo que pasa A ver Hola Redince la mina Hola No tienes acceso a la VIP Para poder hacer esta zona Deberás hacerte VIP Del casino Con la compra de un pejo Te tiro arriba Sí ya Habla de general Vamos a seguir insistiendo Vamos a seguir insistiendo Dale que va Ahí estamos Te sigue echando normal Hasta acá Ropa desbloqueada Por no sé Que no sé Por entrar al casino Muchas gracias por la ropa Pero bueno Vamos acá Una vez más No 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 Me dice Offside Offside Me que están cantando Intentamos una vez más Cuando parece que no pasa nada De repente Ocurre La magia Vamos a ver Seguimos insistiendo Seguimos insistiendo Paz que paciencia Amigo Vamos para allá Yo decía Esto andará No andará Digo Bueno Yo voy a seguir insistiendo Algún día le vamos a pudrir la paciencia Señorita Le dije que se retire ¿Usted ha retardado? ¿Qué le pasa? Bueno Pero yo quiero otra Ahí está ¡Pum! ¡Quítese! Ahí vamos Bueno De mejores casinos Me han echado En realidad no Pero bueno Me echaron del club nocturno Ahora me echan del casino Está bien Está bien Así la vida de la pobre Viva la hecha Hoy yo dije Una vez que te echan ¿Qué hacemos? Podemos entrar Porque si vos te acordás Del club nocturno Ahora que te echan No te dejan entrar Tienes que esperar un par de minutos Pero al casino entramos Y ¿Ves que pejo no lo tengo? Voy al casino Y dije ¿Podré entrar? Puff Sí Sí Entra Otra Me echan Y así como me echan Puedo volver a entrar Algo raro Porque si me echan Tendría que decirme Mira Tendría que esperar un par de minutos De tiempo No sé Pero bueno Así que vamos a dar de vuelta la prueba A ver qué pasa Si vemos al mismo muñequito Cómo reacciona al verme entrar de vuelta Diciendo ¡Otra vez! ¿Vos no te acabo de echar? ¿Pero qué desubicado? O verás Si vos sin poder apostar Estamos en Argentina Esto no está No, no, no No, no No se encuentra disponible Y no es porque tenga cero fichas Porque no deja Mucha gente puede Otra no Bueno Que lo disfruten Bueno, vamos a buscar al muñequito este Al desubicado Que osó En echar A Doña Viveracha Ahí está Doña Rosa La chismosa Hola Doña Rosa ¿Cómo le va? ¿A usted no la echan? Porque a mí me echan la pata Me falta la carterita Me hace eso como un estirado de pelo Está muy bien Hola Este es el otro Pero bueno Hola Ah, qué pesado Ok Estamos en la misma Pero bueno Ahí está Bueno, yo le quiero decir Al señor No, pero te quería decir algo No me eches Porque yo te quiero decir algo Si te gustó este video Pues dale like Ah, me está echando Me echando No, bueno, pero Si te gustó este video Si te gustó este video Vos podés Mientras como suscribirte ¿Usted qué dice? No, me echa Me echa Eh, pero que Si te gustó este video Vos podés comentarme lo que quieras Más pruebas para que pasa así Por ejemplo No, tampoco Pero qué de gracia Bueno, pero si te gustó este video Puedes compartir este video con tus amigos Debes tener amigos Pato Vica Igual de feo que vos No, tampoco Pero qué de gracia ¿Quieres hacerte miembro? Sale barato ¿Tenés cuatro membresías de tipo? No, tampoco ¿Para que vos me pedís hacerte miembro del casino? Yo te pido hacerte miembro de mi canal ¿Cuál es el problema? Claro, crack ¿Entendés? ¿Va para allá? ¿No? Bueno Niños Hasta acá llegamos con el ¿Qué pasa así? Número 153 Si te gustó vos Dale like Suscribite al canal Si no te gusta Comparte el video con tus amigos Comentame lo que quieras Poneme acá más pruebas del casino Igual tenemos un montón de pruebas ya hechas Ya las tenemos haciendo En breve Nosotros Nos veremos en la próxima Y si no nos vemos ¡Quítese! Si no nos vemos Nos chocamos Y quiero que sepas Diamond Casino Spam Resortes y demás Que de mejores lugares Marecha Nos vemos Y si no nos vemos Nos chocamos Chau Me voy con mi amigo Lester Hace el golpe Qué cosa de loco Gracias a ti A ti A ti 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 La 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 ¡Gracias!